Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Yo lo hago por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, o a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo voy a hacer que su chitaí De mojana, está toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer que su chitaí De mojana, está toda que Toco ni masca Toco ni masca De mojana, está toda que Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los Paris Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la Uru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora El cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Doctora, pero Le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones, lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces de dolce, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de mar Tú estás bien suelta, yo desapare Y tú muevas el culo, fenomenal O yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el por Tiene el burieque y el de Perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Un par de psycho estoquea No breguen la calle pero está vaquea La baby está muy dura pa' mi que está vaquea Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Y, se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose Eh, mala como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, oh, oh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera Y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve si yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Él de Mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces De contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Leí en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como a la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vera Pa' que ella siga Ha 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 haEstado Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Bad Bunny Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, J-Cortez Bad Bunny, J-Barbie Me sigue o no me sigue todavía Yo creo que sigue Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis Oasis La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Marijuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella no era así Diferente Buena Pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ay Bandone baby, baby Ella es calladita pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella es calladita pero pa' el sexo es atrevida Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero... A donde te veías me guía Quieres hacer un niño en el cielo de Dios Ya sé que me guía Lo mismo que yo y toda la vida No te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo A donde te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Me mareo... No te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Yo expiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Es que yo solo pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cerveza Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente Que si quiero comerte, obvio Baja a ver las estrellas sin telescopio Llevas tiempo encerrada Y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellacos mantan las misiones Si eso esto es tipo es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Basta salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates Pa' que le compren valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La Maya es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ya la vio Ey, y sabes que feca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que feca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Parcerita como Karol G Pero le gusta más liante a los real G Se lo mete y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Diddy Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeco Cabrón, entele a su espacio Sé lo rica que se ve, no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tu brazo Vas pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Esto es pa' el tiempo y los anormales Don, cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males Esto es pa' el tiempo y los anormales Baby, a todos me decía Dale más tu roquetito, puenta' los timbales Y si no quiere amor, te dice eso Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quiere, vale el queso Dime, ¿nos matamos? Dime tú, ¿dónde nos vemos? Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Y ella no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida Vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y hoy no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor El trago y laero pa' traer de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby, déjale stock O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro, baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yeah Yo llegando con lo mío Mi escuadra en lo que yo confío Que si yo, yo nunca le bajo No jodas, baby, arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato A mí me encanta Estoy soltera con lo que quiera Y nadie levanta mi espalda Si antes era mala Ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama Después yo veo que el músico llevo a mi cama Que vivir de amor es eso ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Me, 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 me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Ahora yo quiero vivir la vida Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor Es trago y la ropa traída de Uy Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Karoli, Bad Bunny, baby I'll be on the drums I'll be on the drums Hear this music, baby It is a little young Yo no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Trata de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo ocultes, dímelo No lo hagas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Y si ya se acabó Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón Ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tus primeros besos los extraños Los polvos en la cocina y en el baño Las noches de cine y cena para dos Tú te llamas, soy en raro Te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo Crayéndome todo lo que dices amor Pero es verdad, es tiempo de decir adiós Ey, ey No sé quién tuvo la culpa Pero ya ni en el caso Devuélveme mi corazón Aunque sea en pedazo Ey, que yo lo pego paso a paso Pero ya, suéltame en banda Que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tú sabes que toda la muerte Mina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' acodiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta, se llama y se quiere Pero nunca te olvides de quien tú eres Nah, nah Ni por hombres ni mujeres Ey No sé dónde viene Pa' acodiats Yo o la lugar Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora ando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvides, la suerte es tachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora ando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora ando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Ya, 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 ya No sé si tuvo que estar besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto al lado Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traen el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no se va a borrar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste Sigo tratado Escuchándome hasta el piso Y me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teño en la vida No lo has escribido El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah You know that sometimes I think about it's now and then But I never wanna fall again Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo, no Yeah, yeah You're deep, you're more Yeah, you're drowning us You question my love Like it's not enough But I hate that you know You know, you know You got me tied up You regret it now But it's your mistake What makes you think That my mind will change And you hate that you know You know, you know, you know You messed up One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up Feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll blame me to try One day you'll realize I'm more than your lover 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 Y tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer Oh, na, na, na Contigo por siempre, baby No quiero dejarte esta vez One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up Feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll blame me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover Yo sé que estoy en tu corazón Quizás en el fondo Otra baby me escribe Nunca le respondo La vida da vueltas Y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso De nuevo en London No si no es más bella Encima de la arena Viendo las estrellas Yo sé que ni las olas Han borró mi huella Pero tú picha Eres lo que me atropella Sol Playa Y en la arena Vamos allá Baby, no te quedes Calla Yo sé que tú quieres Guayar conmigo Otra vez Me tienes en depresión Fumando en la habitación Pero yo sé que One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up Feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend Oh, yeah, 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 yeah One day you'll love me again One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend One day you'll conquer you I'm more than your lover I'm more than your lover I'm more than your lover ¡Gracias! Sexin' on bitches as hard as I can Eatin' halal, drivin' a lamb So that bitch, I'm sorry, though Drop my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardi-o BAM! I'm in district in the chank Seraphyo, you know I'm gang, 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 gang Woo! Drop this top and blow the brand Woo! Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah Woo! BAM! I need the dollars Cha-chan Beat it up like pañal Uh! Turn the chops, close the curtains Uh! Bad bitch, make a nerd Uh! What are you doing? Chambean, chambean, pero no jalan Jalan! Tú compras todas las Jor-Lambo, a mí me las regalan I spend in the club Where you have in the bank This is the new religion bank In latino, gang, gang, yeah Ta todo a hacer dieta Espere que en el closet tenga mucha grasa Uh! Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa Yeah! Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza Uh! El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Uh! Guerrero como Eddie, que viva la raza Uh! Me gustan boricuas, me gustan cubanas Uh! Uh! Me gusta el acento de la colombiana Uh! U.S. Me gusta un Belbao, Bobby Valentín Yeah! Uh! Aquí prohibido amar, dile Charitín Que pa'l pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Hey! Diamond District in the chat Ba, 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 ba Set up by, you know I'm gang, 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 gang Uh! Just to chop and blow the brass Uh! Oh, he so handsome, what's his name? Uh! Uh! I need the dollars Set up by the man 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 Como Celia Cruz, tengo el azúcar Tu que va a me vio y se fue de pecho como Jeanie's Luca Te vamó a tumbar la peluca Y arranca pal carajo cabrón que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entraga Pa-pa-pa-pa-ra, sí, like I'm ready, gaga Y no te me hagas, que en cover de b-board tú has visto mi cara No salgo de tu mente, donde quiera que viaja, he escuchado mi gente Ya no soy hype, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami, es la cosa El que mira sufre y el que toca goza I said I like it like that 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 I'm a district in the chat Y no sé, I'm by you, know I'm gas Y no sé, I like it like that Tries to stop and blow the brand Y no sé, I like it like that Oh, he so handsome, what's his name? Y no sé, I like it like that No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yo te odio en secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole a Dios Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si de repente la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ay, ya, 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 ya Bad Bunny hoy ve, 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 ve Ay, ay, hoy cobré y hoy mismo los voy a explotar Ay, al precio ni voy a preguntar Ay, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ay, estoy burlado, me tienen que soportar Ay, porque hoy cobré y hoy mismo los voy a explotar Ay, ay, al precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci, nadie lo va a notar Estoy burlado, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mirada, cuesta un día apretar Le dimos a currir a Clay Se cayeron con el stay Hace lejos el in every day Y mírame cabrón, ahora soy rey En Miami soy LeBron con el 6 Casano en PR pa'l 9.6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me está fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammys Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Ey Un millón por show Diablo, ya me fui Ey, ey Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a ellos no sorprendan Nah Pero si me da la buena, me engancho to' el polo norte Número uno, Billboard, Jambi y el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos pero no llenas mi huella Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cochine, Dios lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la cochine, Dios lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Oh, yeah, yeah, yeah Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos vamos a pegar Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu rameo, pero no santo Hasta un pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu rameo, pero no santo Hasta un pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El caco que tenía, to' las Jordan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías